Yeah, yeah, chica ven, dime tu name, te quiero conocer Saber si tienes sombre o si estas disponible, yeah, 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 chica ven, dime tu name, te quiero conocer Saber si tienes sombre o si estas disponible, pon a vuelta en la noche, montados en el merced, yeah, yeah Salgamos a bailar, aprovechemos el tiempo que no hay vuelta atrás Y no es secreto que te quiero devorar, pero tampoco te miento que yo estoy enamorado Como tu no hay nadie mas, tus pasitos cuando bailas me hacen tropezar Es que al lado de mi eres una profesional, y tampoco es secreto que tus curros me matan Y cada que te pienso me siento hipnotizado, el brillo de tu sonrisa a mi me ha paralizado Y he tratado de evitarte pero no lo he logrado y se forma un corazón cada que yo estoy fumando Yeah, yeah, chica ven, dime tu name, te quiero conocer, sabes si tienes sombre o si estas disponible, yeah, 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 yeah Salgamos a bailar, tu te pones adelante, yo me pongo atrás Con tu cuerpo seduciéndome no puedo respirar, y cuando estas rozando no es una fantasía Como tu no hay nadie mas, tus pasitos cuando bailas me hacen tropezar Es que al lado de mi eres una profesional, y tampoco es secreto que tu a mi me tienes mal Y cada que te pienso recuerdo el fabricante, chamo se brillo de tu pilis a mi me dejo enamorado Y he tratado de evitarte pero no lo he logrado y se forma un corazón cada que yo estoy fumando Yeah, yeah, chica ven, dime tu name, te quiero conocer, sabes si tienes sombre o si estas disponible, yeah, 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 yeah